¡Métanla! ¡Ah, este güey! Estos son los tres jugadores que vamos a mandar a África Pero es de botana para los negritos, para que se los chinguen ¡Jajajaja! ¡Túperes! ¡Woo! ¡Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi! ¡Nada! You still got one minute, one minute, para que la metas ¡Ah! ¡Nah! ¡Packers! ¡Tú bueno, hay lugares! ¡Ahí viene el micro! ¡Packers! ¡Tranme! ¡Tranme la camisa de la médica pero bueno! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahhh! Tenemos a esta y a las gandallas, hicimos toda la comida, adiós, la han volado a este par de ñangos, este, Ronaldino, como se siente después de haber volado la pelota?